Fue el ley del promoción que dijo Que te va a tengo a chuliar Negocié con él El loco mío, el rey de la calle anda por ahí Me dijo que estoy en vivo, que tengo que cantárselo todo hoy Porque el loco me va a grabar Tú sabes que el loco no falla en vivo Digo, tí la raza, el que voy pa' bajo Que me guarde la pechera, lo pampita en eso Loco por alma una balacera Ay, tú frío, si tú estás frío, bala Si tú estás altera, tú jemate, no me llames Por la noche, eso es ramón Que ley detailing que te vino la suerte No lo cojas chis Dime que en China no estás tú, me dices Ay, qué malo de dónde, malo soy yo Que en ti te pides, que bandido soy yo, malo Cómo perro que sí me pides Ay, qué bandido soy yo, malo Qué bandido soy yo, malo Qué bandido soy yo, malo Qué bandido soy 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 malo Qué malo, qué malo soy. Qué bandidi, soy malo. Qué malo, qué malo soy. Qué bandidi, soy malo. Qué malo, qué malo soy. Qué bandidi, soy malo. Qué malo, qué malo soy. Suéltete a la jocobiqueza. Si te agarro por el catanga, mamá, tú no te salvarás. Eso es mi ñe ñe ñe, mamá. Tú no descansarás. Comal, ya te voy a bregar, pero no lo salga a hablar. No me gustan los sonidos más. Yo no me cuente el qué. Qué vampirosos, papá, los vampiros somos malos. Qué vampirosos, papá, los vampirosos, papá. Qué vampirosos, papá. Qué malo, qué malo, qué malo. Qué bandidito, malo, malo. Qué bandidito, malo, malo, malo. Qué bandidito, malo, malo, malo. Digo, que Ariel sabe que hay pila de mujeres por ahí, que le encanta la fumadera y la vaina. Pero no saben enrolar ni na ni na, es un trote. Le gusta fumar por pila, pero que no saben enrolar ni na ni na. Por eso alguno de noche le bocea. Enrola, que esa sucia lo entrega sola. Ay, mírala que lo le lola. A ella le subió la Coca-Cola. Tu tema es el bajo este carrambola. Y es que esa sucia lo entrega sola. Ay, mírala que lo le lola. A ella le subió la Coca-Cola. Tu tema es el bajo este carrambola. Y es que ella ta que lo entrega sola. Que sí, que sí, tú lo entrega sola. Como John Mayry lo entrega sola. Ay, mira, entrégalo tú. Así no tengo capujo y que tu chita pa' la silla. Y no le toca a Malibú. Ay, no venga con tu pata que es más malo que tú. Que usted tendría en la quita. Abre como Malibú. De perito, diablos, qué lindo, pulito, tu marido, un venito. Ay, no se parecen a Davidito. Como un dorito ahí en la casa de Cacito. Dale, enrola que a Lola. Te la pamo' el finito. Y en dos, déndola. Te quítola. Y en dos, déndola. Te cátola. Y enrola, que enrola. Te cátola. Y en dola, tíndola, sí. Te cátola. Petiso. Y que tú eras santa, me decían. Y ella da que lo entrega. Que sí, que sí, tú lo entregas. Que ella caíaste. La entrega. Mira, enrola. Y esa tuya lo entrega sola. Y mira, la que Lole, Lola. Ella le subió la Coca-Cola. Usted me salvó, fue de Carrambola. Y es que ella da que lo entrega sola. Y es que ella da que lo entrega sola. Y es que ella da que lo entrega sola. Digo, lo canto solo o lo va a cantar conmigo. Dime, dime rápido. Porque queso está pegado feo, eh. Está pegado feo, oíste. El hueso. El hueso. Digo. Papera. Bo, 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 bo. Bo, bo, bo. Homachina. Dije tu pai. Tú tienes un culote como tu mãe. Yo te guaj rodó, va, me. Si ya yo te di, vos te digo, va. Ay. Dile que nos vamos rolin' por él. Si ya yo te di, vos te digo, va. Y si un culo nuevo te digo. Chico guacho, guacho. Chico guacho. Chico guacho. Déjame la mella. Yo sigo soltero. No me dejo zorra. Esto no está. T-T-T-T Tome la cocina, come la lona Diga, presta, edad Que lo voy a meter Que lo voy a pagar Y después del país Guachico, guachao Guachico, 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 guachico Guachico, 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 guachico Y digo, tu guachao ¿Y qué es lo que el diablo dice ese dembow del diablo? ¿Eh? ¿Qué es lo que el diablo dice esa vaina? Yo lo que sé que entonces pegó feo Guachico, 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 guachico Yo no sé qué es lo que dice Yo lo que sé que entonces pegó feo Par de melones para tripear, ¿viste? Pa' que lo anoten por ahí Mira Y Ariel, te la canto, la tuya entonces Te canto la tuya, Y Ariel La de él, te la canto No ¿No? ¿Tú no se acuerda de Ariel? ¿Tú no se acuerda de él? Soy un banditi malo La prendo con los vampiros No adivines nunca el pelo Se te parte con el rolo Y he prendido en todos los bloques En todos los paris En todos los cores Yo un banditi malo Y un banditi malo Y un banditi malo Y un banditi malo Y uno de penes en el manado Yo sí que la prendo Soy un banditi malo Fue malo Que no adivines nunca el pelo No te parte con el rolo Pa' encaretar Pa' que no te dis bimbolo Don Dima Don El vengo del domodín Eso es que trampa el de pez Si el teléfono se rí Susita, ven pa' la cama Que quiero leñar del pin Si el cablo ha comentado Suena mucho Le conco Y un bandit malo El dono del domodín El dono del domodín Y un bandit malo El dono del domodín Hay mami no te me con La que te Que no por la vi Pi Don Dima Don El dono del domodín Si don Dima Don El dono del domodín Y un bandit malo El dono del domodín Hay pilas de mujeres malas en el mundo, en verdad. Tú sabes porque tú has pasado por eso. Piles de mujeres malas que se llaman. Mira, hay mujeres malas que se llaman Jormaira. Mujeres malas que se llaman Jormaira, Nicole, Marie, Estel, Pamela. Pero donde llegó Katy, rompe los esquemas. Llévate de mí. Por eso es que yo la goceo de noche a su cita. Y hay Katy. Ella es cara, le gusta un Bugatti, da vuelta en la Maserati. No da acceso de gratis. Sí, Katy. Y anda con su amiga party. Y las dos son unos cuereis que pitan ilumin đe. Y hay Katy. Katy, 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 Katy. Katy, 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 Katy. Ay, Katy, 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 Katy. Katy, 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 Katy. Katy, Katy, Katy. Digo Katy, Katy. Katy, Katy. Katy. Katy, Katy. Katy. Cati, Cati, dime qué. ¿Y tú no te va a piro? Ay, tú tienes una cosota, déjamela, ve. A ver si es verdad que conmigo va a poder. Cati, 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 con Cati. Papela, Cati. Ahí viene Cati. Ok, métale la sandunga ahora. Y ahí, Cati. ¿Te imaginas el tema de qué? Por esa cosita yo te prendo par de velitas. En este formato de ahora. Ahí. Y es que por esa cosita yo te prendo par de velitas. Y es que por esa cosita yo te prendo par de velitas. Y es que por esa cosita yo te prendo par de velitas. Y es que por esa cosita yo te prendo par de velitas. El hueso. Esto sería una vaina trombótica. ¡Tremi! El hueso. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Es una vaina? Llévate de mí, digo. No, las hombres ya están tibos. Y ahorita le mandan eso. ¡Rimi! Mira. Ya estoy borracho, mamá, mami. ¿Dónde estáis? Dame la lulu. Porque estoy borracho. Yo te voy a maltratar. Bate dos patas. La nota ya subió. Ya estoy borracho. Ya estoy borracho. Ticho, tiborreco, tiborra. Ticho, tiborreco, tiborra. Ticho, tiborreco, tiborra. Ticho, tiborreco, tiborra. Tiborreco, ticho. Tiborreco, ticho. Ay, borracho, 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 borracho. Borracho, borracho, borracho. Borracho, borracho. Ay, borracho, 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 borracho. Borracho, borracho, borracho. Borracho, borracho, borracho. Borracho, borracho, borracho. Ay, borracho amanecido por la nota de que cae. Ricky Ricky no le bajes y en el marromo por ahí Que me voy a borrar que estoy con la cara en la Y yo te lo tiro pa' arriba Cómo lo haces pa' tu sai Y tú con toda una caray Casi casi dos rulay Yo no me tomo ni poli El vino que me pone high Y te hablo que lindo ese pita mami Vámonos por ahí Ese pila de chumbi Si me dejas date maña Y digo Si hi tu hi tu rulay Y digo hi tu hi tu hi Tiro like Y digo Y pa tiro like Y digo ta Dos pa tiro like Y digo pa Ay yo lo que tengo los bailarines míos ready Ahora tú te acuerdas de bailar Porque tú te estabas echando conmigo en TikTok Echate con el loco mío ahora aquí Frente a frente Y en el piquilado te lo voy a echando en el de ahora Pa' que la vaina quede Fluye Y digo Y digo No, eso no. No, eso no. Eso no. No, no. Digo roma, 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 roma Rompe, 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 rompe gotes roh, rompe, rompe gotes roh. Y si, gotes roh. Y tómalo, tómalo, toma gote roh. Que digo yo wa pa pa tocó pa pa pa, tocó pa 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 devo pa 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 paranormal. Ya después de ahí, si tú quieres bailar ya tú sabes, después de ahí, si tú quieres bailar es tu consecuente, sabes, porque los menores míos andan, ¿saben cómo andan los menores míos? Prepotente. Ando con el transparente, prepotente Ando con el transparente, prepotente Ando con el transparente Ay, no me gusta más el rol Y prepotente, prepotente Prepotente, prepotente Prepotente, prepotente Prepotente, prepotente Te quitamos alante de la gente Tomamos sacos de chupinba, le paramos al teniente Ay, es que tú que tú la pones, donde no te quites Tengo la corriente que te tiene escudido de la mente Ay, compa, no le pares, la calle somos animales No hagas burdos, no le sacas Ay, que el rujo con el bumping Y el biquete sobresale, mujer y ya tengo pares A veces no te sale, prepotente Tú es tu maldita madre, prepotente Pero que es que, prepotente Tú es tu maldita madre, prepotente Tú es tu maldita madre Le del Promotion Negocien con él